Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ilumina mi camino Pues sin ti no sé a dónde voy Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven 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 Niña y alma, son mis heridas, por favor, ven, respira tu santo, ven, ven. Buenas noches, Papá Dios, buenas noches, Padre mío, ahora que las voces se han silenciado, en esa hora en que ya los clamores se han apagado, aquí, al pie tuyo, al pie de mi amado, mi alma se le va a ti. Se le va para decirte nuevamente en esta noche, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor, gracias, gracias, Papá Dios, por tu amado Hijo Jesucristo, gracias, porque en el Espíritu Santo, en esa relación de estas tres divinas personas, podemos nuevamente glorificar, alabar, y bendecirte. En esta noche, quiero depositar en tus manos, cada fatiga, cada lucha, las alegrías, los desencantos de este día que ya va quedando atrás, si los impulsos egoístas quizás nos han dominado, si ha adentrado el rencor o la tristeza, te pido, Señor, perdón, perdón, Señor, ten piedad de mí, Padre. si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui obstáculo para alguien, perdón, Señor, perdón, perdónanos. no quisiera esta noche entregarme al sueño, sin sentir sobre mi alma, la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, esa misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, en tu amado Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, porque tú has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias, Señor, porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre cuida a su Hijo. Gracias, oh Dios mío. Gracias, Señor. A mi de alrededor ya todo está en silencio, ya todo está en calma. Te pido, Señor, que al despedirme de ti en esta noche envíes el ángel de la paz a mi hogar y a los hogares de todos mis amigos, mis familiares, mis conocidos, de mi comunidad y también al hogar de las familias del mundo entero. Relaja, Señor, mis nervios. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones. Inunda mi ser de silencio y serenidad en esta noche. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Dios mío, te doy gracias. Gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día para conmigo. Yo te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche y te pido, amado Jesús, me conserves en ella sin pecado. Por eso, me pongo y coloco también a todos tus hijos dentro de tu santísimo corazón eucarístico, dentro de tu santísimo acostado y bajo el manto de tu Madre Santísima, que es también mi Madre, la Virgen María. Para que ellos me asistan, me guarden en paz, para que los ángeles vengan sobre todos nosotros y nos conceda su bendición. Buenas noches, Papá Dios. Buenas noches. Buenas noches, Señor. Antes de cerrar los ojos, antes de cerrar los labios y el corazón, al final de esta jornada vuelvo y te digo buenas noches, mi Señor. eres grande, eres poderoso y siempre haces maravillas con los hombres. Buenas noches, Papá Dios. Buenas noches. Quiero alabarte y quiero bendecirte porque tú eres grande y porque tú eres poderoso en medio de nosotros. Dios. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de bendigar cualquier amor. si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Amén. Amén. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, escucharías como te busco, más mi voz. Música 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 Te damos gracias, Señor, porque has dispuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene, el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos cantadle con alegría el nombre de Dios es grande, su caridad es infinita. Que alabe al Señor la tierra, cantadle sus maravillas, que grande en medio del pueblo el Dios que nos justifica. ¡Gracias! 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 Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como es en el principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante sin falta Y alzará la frente con dignidad El malvado al verlos se irritará Rechinará los dientes hasta consumirse La ambición del malvado fracasará Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como es en el principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del Apostol San Pedro Cristo padeció por nosotros Dejándonos un ejemplo Para que sigamos sus huellas Él no cometió pecado Ni encontraron engaño en su boca Cuando lo insultaban No devolvía el insulto En su pasión No profería amenazas Al contrario Se ponía en manos Del que juzga justamente Cargado con nuestros pecados Subió a leño Para que muertos al pecado Vivamos para la justicia Sus heridas Nos han curado Palabra de Dios No profería amenazas No profería amenazas Cántico del Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como es en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora demos gracias a Cristo, nuestra cabeza y nuestro Maestro, que vino a servir y a hacer el bien a todos. Y en estas preces digamos de humildemente, atiende Señor a tu iglesia. Asiste Señor a los obispos, a los sacerdotes de la iglesia, y haz que cumplan bien su misión de ser instrumentos tuyos, cabeza y pastor de la iglesia, para que por medio de ti conduzcan a todos los hombres al Padre. Atiende Señor a tu iglesia. Que tus ángeles sean compañeros de camino, de los que están de viaje, para que se vean libres de todo peligro de cuerpo y de alma. Atiende Señor a tu iglesia. Enséñanos Señor a servir a todos los hombres, imitándote a ti que viniste a servir y no a ser servido. Atiende Señor a tu iglesia. Haz que en toda comunidad humana, reine un espíritu fraternal, para que estando tú en medio de ella, sea como una plaza fuerte. Atiende Señor a tu iglesia. Sé misericordioso Señor, con todos los difuntos, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Atiende Señor a tu iglesia. Amén. 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 Unidos fraternalmente dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus hijos dormir en paz, porque nuestros ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz te quema dentro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!